Otro jueves entonces en Somo Seco, hoy con unos invitados especiales. Tenemos a Maxi y a María del Ballet Ruso. Chicos, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, les quería preguntar más que nada en qué consiste esto del Ballet Ruso, cómo es este movimiento, cómo se creó, si me quieren contar un poquito. Bueno, el Ballet Ruso actualmente se desempeña en lo que es el Teatro del Círculo y la directora es la maestra Tatiana Fesenko, ella nació en Rostov, es rusa nativa y ella tiene como una trayectoria muy amplia y fue muy conocida en lo que hizo, fue alumna y egresada de la Academia Gavaganova de Rusia, que es como la más conocida. Ah, increíble. Claro, y también fue profesora en esa Academia. También ella, cuando vino a Argentina, el Ballet está actualmente hace 29 años, desde el 1994. Ella vino a Argentina con Vasily Ostrowski, que era su marido, y fundaron juntos el Ballet Ruso, que digamos es lo que es ahora. Y esto del Ballet Ruso, ustedes comienzan a hacer funciones, lo empiezan a llevar a barrios, ¿cómo se maneja esto de tratar de mostrar esta movida de la danza? Claro, ahí nosotros nos metemos en lo que es el ciclo Hoy Tenemos Función, que es un ciclo creado por las licenciadas en Comunicación Social, Claudia Sabatini y Fanny Pellegrini, las cuales impulsaron un proyecto a nivel cuasi provincial, ya que este proyecto llega a toda la provincia y hasta incluso a provincias que son limítrofes con la nuestra. Y la idea que ellas impulsaron era acercar el arte a los jóvenes, acercar el arte a las escuelas, que sea un arte bien profesional, que sea un arte esencial para la crianza de ellos, porque nada, veían como esta carencia en el sentido artístico de todas las escuelas. E inevitablemente este proyecto llevó a una construcción más barrial, porque nos encontrábamos con chicos que jamás habían entrado a un teatro cuando venían a ver las funciones, nos encontrábamos con chicos que no sabían qué era el Ballet, que no conocían un montón de cuentos clásicos. Es como un proyecto que no va apuntado directamente al acercar el arte, más que solamente a los barrios, sino que inevitablemente se encontró con eso porque eran quienes más interesados estaban en esta propuesta, quienes más se querían llegar a que nada, los chicos que jamás habían tenido conocimiento sobre algo como esto pudieran conocerlo. Es un proyecto que no solo abarcó al Ballet Russo, sino que también estuvo un montón de otras funciones, como Peter Pan, como la Casa de Bernardo Alba. Es como un proyecto muy amplio que no solo abarca al Teatro del Círculo, sino que a teatros diferentes como el de la Comedia, el de la Bardem y demás de la ciudad de Rosario. Claro, diferentes conexiones entonces con diferentes teatros también de la ciudad. Claro. Y ustedes como artistas, como bailarines que son, ¿cómo sienten esta grieta de que, por ejemplo, un niño nunca haya conocido un teatro? ¿Cómo ven esto de que, capaz, en la crianza, falta este sentimiento artístico? Y la verdad, nosotros ahora... ¿Le resulta chocante? Sí, a mí la última función que hicimos ahora, que es la que están pasando en el video, del siglo de hoy, tenemos función. ¿Están viendo las imágenes? Nosotros salimos antes de bailar, como a hacer entrevistas, a charlar con los chicos y también con los profesores, que los habían traído, y la mayoría no tenían idea de absolutamente nada, y era entrar al teatro, más que nada al círculo que tiene ese techo, esa cúpula pintada, preciosa, y se quedaban todos súper impactados. Y bueno, a mí personalmente lo que más me impactó, y creo que tanto a Maxi como a todos, fue al terminar que venían y nos abrazaban y nos decían un montón de cosas, nos decían que les habían cantado, que querían volver, que les habían cantado el teatro, todo, entonces fue como reconfortante para nosotros. Como ese sentido casi santificante que te daban los chicos, por el mero hecho de hacer arte, que tal vez para nosotros es algo sumamente común, y que lo hacemos hace años, y de casi chicos, y para ellos era como algo muy lejano, que desde esta perspectiva pudimos acercarnos un poco a ellos. El hecho de salir antes a hablar con ellos, el hecho de salir después, estar con ellos, saludarlos, como que les generó otra sensación de algo tan lejano tal vez, y algo posible para todos, y también mostrarles, por ejemplo, que éramos varones y mujeres haciendo ballet, que era algo que también a los chicos... Claro, esta cuestión del género, ¿no? De que no importa. Claro, a los chicos les llamaba mucho la atención, también vino un grupo de chicos no videntes, que eso fue muy interesante, al terminar la función ellos se acercaron, y se dedicaron a tocar los vestuarios, para tener un conocimiento de lo que habían escuchado. Sí, eso fue también, creo que para nosotros, estábamos filmando ese momento, y se nos caían las lágrimas, venían los nenes, y las señas les hacían tocar los trajes, las coronas, todo, y quedaron enloquecidos. Era un mundo completamente nuevo. Claro, no, no, era muy... No solo era un mundo nuevo en el sentido de, conocer la música clásica, sino que también un mundo nuevo en esto del tacto, y conocer otras cosas que tal vez, en su sentido, nunca habían percibido. Claro, algo que nunca habían sentido, por ejemplo. Claro. ¿Ustedes creen que fomentando esta cultura del arte, de la danza, despertaron algún interés en estos niños, por ejemplo, para el día de mañana poder hacerlo ellos, además de esto de fomentar? ¿Ven en estos niños ese interés que pueden haber despertado? Sí, ya claro. ¿Se han acercado a preguntarles, por ejemplo, cómo empezar a hacerlo, o cómo moverse para poder el día de mañana ellos también ser partícipes? Sí, no, a mí me han preguntado algunas nenas, diciéndome, obviamente, de nenas chiquitas, que querían usar tutu, que querían acercarse, que querían subir al escenario, no sé, todas cosas como... Yo sentí que realmente estaban viviendo algo nuevo, y como que fue una experiencia re linda para ellos. Yo, por ejemplo, nunca tuve esa posibilidad de ir con la escuela, con todos mis compañeros, a ver una obra así, de ballet o de comedia o lo que sea. Y bueno, me parece que está buena esa oportunidad que les dan a los chicos para... Sí, era sin dudas, era muy distinto el chico que entraba antes de la función que el chico que salía de la función. Sí, claro. Es como un antes y un después. Era un antes y un después en los chicos, como iban, algunos iban un poco como desanimados, porque bueno, era ballet, danza clásica, música clásica, tal vez como que no era el mejor lado por el cual acercarles del arte. Claro. Uno cree a las escuelas, sin embargo salieron fascinados, porque nosotros también nos encargamos de que sea una obra bastante didáctica, como fue Cascanueces, que es una obra clásica muy conocida que es justamente abocada a niños. Y además le decimos de una forma mucho más interactiva, más corta, como para que ellos también puedan tener... Sí, dinámico. Para que no pierdan el hilo también. Claro, para que no pierdan el hilo y también para que puedan tener un pedacito esencial de lo que es la obra de Cascanueces. Y realmente salieron fascinados. Ninguno tuvo como dudas al respecto de lo que era. Qué increíble esto de que puedan acercar de esa manera a la cultura, a niños que quizás no la conocían. Realmente increíble lo que hacen ustedes. Y para ir cerrando, chicos, les quiero preguntar, ustedes como bailarines, ¿están realizando obras? ¿Están realizando funciones? Si quieren contarnos un poquito o quieren dar la data de dónde los podemos ver, encontrar, qué es lo próximo que van a hacer. ¿Nos pueden contar un poquito? Así la gente ya sabe también. Sí, la verdad, este año lo tuvimos súper, súper cargado de funciones, por suerte. Ahora, por ejemplo, el sábado, este sábado 7, tenemos en el monumento, en las fiestas patronales de este año, llevamos el número de Ave María, que la entrada es libre y gratuita. Va a ser aproximadamente a las 5 y media de la tarde. Después tenemos funciones de abono del teatro, el 21 de noviembre y el 4 de diciembre. Y la última función del año es nuestra gala final, que ahí obviamente están todos invitados, que es nuestro cierre de año el 18 de diciembre. Chicos, muchísimas gracias. ¿Quieren dejar alguna red social para que los encontremos? Sí, en Instagram estamos como Ballet Ruso de Rosario, todo junto, y en TikTok es Ballet Ruso 2023. Sí, increíble. Muchas gracias por su tiempo y por traer esta experiencia hermosa, ¿no? Que la podemos vivir de otro lado y la podemos ver desde otra perspectiva. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Estos fueron los chicos del Ballet Ruso.